¿Qué está pasando, boludo? De repente tenemos 20 personas conectadas. ¿Qué está pasando? Son personas que están conociendo a Boca. ¿Entendés? Lo hiciste emocionado. ¿Lo de tal? Están conociendo a Boca. Te agradezco, Jerry. ¿Te gusta OneChop, Ávila? Sería un buen delantero si no quedás en un site todo el tiempo. Eh, volvió Jerry Mua a saludarnos. Hola, Jerry. ¿Te gusta el fútbol? Hay que ver, eh. Gracias por pasarte, Jerry. Te agradezco por pasarte allí. ¿Sabés que Jerry tiene como... ¿Cientos mil seguidores, Jerry? No sé. Poco más que no sé. Me gusta el nombre. Es un nombre artístico. Jerry Mua. Sí. Te cazó un beso ahí. Te estampo un beso más. ¿Qué tal todo? Muy bien. Muchísimas gracias. Acá estamos disfrutando un partido. Yo soy hincha de Boca. Y le está ganando 1 a 0. Por eso lo disfruta. Nos cuenta que es TikToker. Y lleva tres meses en YouTube. O sea que lo tuyo, lo fuerte es TikTok. Nosotros en TikTok no estamos teniendo suerte. TikTok no nos muestra ni un video. Te juro, yo me ocupo de TikTok. Subimos. Subimos un montón de videos. No me muestra ni uno. Pero bueno, bienvenida a YouTube. Tres meses y la cantidad que tenés, una locura. Pero bueno. TikTok tiene 22 millones. ¿22 millones, Jerry? ¿En serio? Tranqui, tranqui. Mirá, y sos mexicana, me imagino. Nosotros tenemos un cariño especial. Podríamos... Yo fui a México. Yo conozco. Yo quiero conocerme. Tengo... Un día vamos juntos cuando nos patrocinen. Tengo ganas de reaccionar a Jerry Mua. Ah, te podrías... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Fraccionar algún video tuyo, ¿podríamos? Solamente si vos estás de acuerdo, obviamente, ¿no? Muchísimas gracias por pasarte este ratito, aunque sea saludarnos. La verdad que muestra un nivel de humildad interesante. Es mexicana grande. ¿Pero de qué estado? ¡Veracruz! De Veracruz. Qué lindo, con el puerto y todo, ¿no? Estuve en Veracruz. Hablando de Veracruz, a mí me gusta mucho el calúa que es de Veracruz. Uf. Bueno, yo de México... Ya debes saber, pero bueno. De México me traje el calúa y te traje a vos. Mezcal. A vos te traje mezcal. Con el guztanito. Con el guztanito dentro. Con el guztanito. No lo comí, no lo comí. No lo comí, no lo comí. Buenísimo, la verdad que es muy bueno. A veces tienen palabras que... No, no. Que son como la misma cosa que nosotros, pero en diferentes palabras. Entonces a veces no sabes. Por ejemplo... No me digas. Se perdió boca. No, no. No, no, no. El arquero, sí. Me pareció que sigue. Te tiro un dato. En México, al limón le dicen lima y a la lima le dicen limón. Ah, al revés que nosotros. Sí. Mirá, dice que con gusto viene acá. Ojalá toda la gente con grande cantidad de seguidores fuera así de... ¿Cómo es que te tuvieras aumentada? Esa aumenta. Esa aumenta, es eso. Anita dice que nos anotemos para reaccionar con ello. Olvídate que sí, vamos a reaccionar acá. ¿Di qué son los videos? Ahí nos podés contar también. Y ahora después lo vamos a ver. Y ahora voy a seguir en TikTok. Ojalá algún día fuera a su país, dice. Cuando quieras. Hay de todo. Acá te... Para hacer. Sí, acá hay de todo para hacer. Nosotros somos de la capital de Buenos Aires. La ciudad más grande también. Capital Federal, la ciudad más grande. Así que acá podés venir cuando quieras. Te llevamos a pasear. Soy cantante también. ¡Qué genia! Uy, quiero escuchar una canción de... Si ya te lo veamos, reaccionamos. Para no lo veamos hasta el momento que grabemos la reacción. Debo decir que yo la busqué en un momento. Y vi un video así. No lo quise ver porque quería reaccionar. Pero una producción, no te imagino. Un nivel de producción... Igual vos estás bien, no te pongas mal. Ah, mirá. Sherry es del Dembow y del perreo. Ah, Dembow, bitch. Me gusta, nos gusta ese estilo. No somos muy perreadores. No somos muy perreadores. Yo necesitaría culo primero. Claro, yo tengo cola perreadora. Pero eso lo ponen en un video. Eso va a ser en un video aparte. Contanos, Sherry, ¿qué andabas haciendo? Porque acá nosotros estamos como locos. Estamos como locos porque... Si no gana mi equipo... Queda fuera de la Copa de... Quedamos afuera. Y la verdad, Sherry, yo no tengo nada en la vida. Si no gana... Mañana no se levanta, se queda tirado ahí. Ojalá ganen, bueno. Yo soy de San Lorenzo, ya quedamos afuera. Eres el equipo del Papa. Nunca nos dijiste... ¿Te gusta el fútbol, Sherry? Mirá, Sherry dice que le gusta verlo. Te hago una pregunta, Sherry. Primero, agradecerte otra vez por la buena pregunta. Te gusta ver el fútbol. ¿Cómo nos conociste, no? Es una pregunta que me gustaría saber. ¿Hoy cumplimos un mes? Hay que entregarse, creo que hoy cumplimos un mes. Creo que hoy cumplimos un mes. Así que viniste a festejarlo a nosotros. Las palmas arriba de todos los... Te decías. Así que, Sherry, si nos podés comentar de cómo nos conociste, nos ayuda a saber por qué lado ir, ¿no? Voy a traer el mate. Te metió en un directo al azar. Mirá qué casualidad. Qué genia. Y se ve que, aunque sea... Lo que le decía era que... Algo disfrutó. En tres meses que está en YouTube, subió tanto la cantidad de suscriptores, pero por ahí ya traía de TikTok. Claro, tiene una base, ¿no? Y no sé, ¿hace cuánto que está en TikTok? Les recomiendo que escuchen línea del perreo. Exacto. Les digo que es el perreo del... Perreo del sucio, ¿eh? Ahí está, reaccionamos a esa. En TikTok está desde el 2020. Tampoco es tanto, ¿eh? No, sí, cuatro años. ¿Cuatro años? ¿22 millones de personas? Sí, me parece. Permitime que me saque el sombrero y le aplaudo, Sherry. Vos lo pensaste así porque no nos da vos la TikTok a nosotros. Claro. El algoritmo nos odia, como decís. Yo creo que llegar a eso nos va a llevar 3200 años. Por ahí cuando los cyborgs dominen el mundo. Una pregunta, yo no tengo TikTok, pero... ¿Llamarada pot? Sí. ¿Llamarada tiene? También es creadora de contenido en Instagram. Bueno, eso es bueno porque Instagram nos quiere un poquito más. ¿Y qué haces en Instagram? Y debe de ser más o menos lo mismo. Yo la voy a empezar a seguir ya en todos lados. Aprovechamos para comentarte a vos, Jay, y a toda la gente que está viendo en este momento que nos metimos a un server mexicano de roleplay en GTA. Y sacamos un video. Y sacamos un video que está bueno. La verdad está bueno, ¿no, Quiro? Buenísimo. Está bueno. Está muy bueno. Si tienen un rato, mírenlo porque parece un pequeño niño de 10 años que nos mete en un cartel de drogas. Y aceptamos, ¿por qué no, no? En Instagram tiene 12 millones. Pará. Se está poniendo contento por ella, pero... O sea, como nosotros no lo hacemos por la plata esto. Todavía. El mejor doblaje del mundo. Los españoles dicen que lo tienen ellos, pero para mí lo tienen los mexicanos. Y para toda Latinoamérica, el doblaje que conocemos es de locutores mexicanos. Que son actores que hacen doblaje. Claro. Empezó haciendo lives de maquillaje. Ah, hay mucho, hay mucho para el maquillaje. Te puedo empezar a maquillar. Me gusta, me gusta. O sea, ¿a quién maquillarías de nosotros dos? ¿Quién tiene más pinta de que el rubor o el... Por ahí no se ve bien, porque tiene ojos claros. No sé si verde, así, no sé. Y yo si marrón. Creo que eso depende, ¿no? Por ahí a mí me tira más el rimel en los ojos. Y a vos te... Por otro lado, vas por la cara. Por ahí te pone un poco de pelo, ¿no? No necesito. A mí, yo me tatúo. Porque hay cosas el cabello con las langas. Y ya no necesito peinarme ni nada. Ya está. Tatuarse el cabello. Eso es bueno. Claro, ahí puedo entrar una mara en el cerrado. Ese es un debate. Sirve para muchas cosas. Ese es un debate. ¿Tatuarse el pelo o no tatuarse el pelo, eh? Lives de maquillaje en Facebook. ¿Sabés que en Facebook nosotros no hacemos lives de nada? No sé bien cómo es. Yo sabés que te iba a preguntar eso. No por Facebook. Sino más que nada por Instagram y por TikTok. El tema de los lives. No ahora. Pero más porque nosotros hacemos... Para que sepan. Y para los que ya no siguen, como Samuel, que hoy no se sumó, pero... O sí, y está por ahí. Raro que no hable. Bueno, salud. Por eso. Con Dive. Pero son bastante largos. Como para Instagram y TikTok. Quizás son, por lo que veo, más cortitos los lives. Acabo de ver... Ana me dice muy hermosa. Acabo de ver un par de fotos de Sherry. Es hermosa, en serio. Y Ana es una fiba muy hermosa. A las cinco personas que nos están viendo. Veracruzén. Díganla. Y véanla porque vale la pena. Lives y eso. Está bueno en Instagram y en TikTok y Facebook. Pero a nivel que estamos nosotros, a veces nos sentimos un poco abrumados. Por lo menos yo un poco abrumado de todas las cosas que hay que hacer. Entre edición. Ah, sí. Creación. Es una locura. Distribución, promoción. Y trabajamos. Producción, voz. Y los dos trabajamos. Aparte, los dos trabajamos, claro. Sí, Ana. Si vos seguís. Nosotros a esto no nos dedicamos. Lo hacemos por hobby. Yo soy profesor de tenis y entrenador. Y Marian trabaja en una multinacional. Ah. En desarrollo de software, básicamente. Trabajas en una multinacional. En desarrollo de software. En desarrollo de software. Te minimiza el tipo. La verdad. Sherry, crack total. Lo que sé que la cancha... Tenemos que invitarle unos mates, boludo. Y a la bombonera a invitarla. Lo que sería esa cancha... No es para picantear. Vos después lo vas a cortar todo. O sea, sí, mira lo que dice Mariano. Lo que sería la cancha de ustedes y es que hubiese terminado. En serio. Básicamente me está diciendo con todo eso que nunca viste un partido en la cancha de Boca. No, partido no. Fijate cómo se mueve la cámara. Es real que la bombonera late. Te dicen... A mí me ha pasado en San Lorenzo. No, no, no. Pero en Boca sentís que hay un terremoto o algo. Se te mueven las tribunas. Se mueve todo. La cancha te va y pasa. Lo que pasa es que yo te explico, Sherry. Yo no estoy ingeniero ni nada. Yo te explico, Sherry. Acá el amigo es anti-Boca. Vos en Argentina tenés dos equipos. Escuchalo y después te digo yo. Boca y anti-Boca. Y el que no es de Boca es anti-Boca. Eso estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. De verdad. Es así. Nosotros le tenemos de hijo a ellos. A mí no me interesa que vaya bien, le vaya mal. Me da lo mismo. Pero acepta que la cancha es diferente a la de los demás. El tipo a los de River que se no. Entiendo a los de... Porque ellos lo tienen de hijo a los de River. Entiendo a Razen pasa lo mismo. Pero a mí me da lo mismo. Y seguramente sea por eso. Porque como desde hace décadas que los tenemos de hijos. Cuando alguien dice que le da lo mismo, no le da lo mismo. Yo te quiero decir. Es que realmente, simplemente porque la mayoría de los bosteros son termos. Como él. Y empiezan a hacer monoment... Ahora ganan. Clasifican. No, mirá que somos los metores del mundo. Vamos a ser campeones de todo. Ahora, ahora, de acá. De acá. ¿Cuándo me escuchás a mí decir eso? Bueno, vos sos termos. Pero no. No te escuché decir eso. Pero la mayoría son así, Jerry. Te digo por si te cruzas un bostero. Igual te vas a llevar a la bombonera cuando ven. Sí, vamos a ir a la bombonera. Jerry, ahí me vas a decir si tiene razón él o tengo razón yo. Y ahí lo maquillamos si tengo razón yo. No le metemos un maquillaje de payaso. Ah, pará. Hola, vengo de parte de Jerry Bonifacio Game. Ah, qué bueno. Hola, vengo por parte de Jerry Moan, Mandy Roblox. Grande Mandy. Grande Bonifacio. Muchísimas gracias. Gracias, Jerry, que nos estás invitando. Gracias, Jerry. Tenemos que hacer el... Y vienen de Jerry todos. Qué grande, Jerry. Soy chileno. Tengo por parte de Jerry... ¿Qué está pasando, boludo? De repente tenemos 20 personas conectadas. ¿Qué falta? Muchas gracias a todos. Y a Jerry, sobre todo, que está invitando a todos de haber hecho un post o algo. Algo de haber hecho, Jerry. Un post o algo de invitación, así que espectacular. ¿Vos querías seguir? Seguila con 20 cuentas ahora, Jerry. Seguila con 20 cuentas. A Jerry la voy a seguir con el auto. Me voy a agarrar el auto, me voy a México. Vos decías que cuando venga a Argentina la ibas a llevar a todos lados. Ahora más. La tenés que llevar hasta Catarata. Oh my God. Jerry, en este momento te estamos amando. Seguila con 21 personas mirando al mismo tiempo. ¿Cómo reaccionamos a Boca con el club? Es que es lo que va a servir a Riquelme también. Son personas que están conociendo a Boca. ¿Entendés? Lo hiciste emocionado. Lo de tal. Están conociendo a Boca. Te agradezco, Jerry. Les agradezco a todos. Eugenio Bonifacio, Eugenio, Alex, Randy, Wendy, Familia Mandorsbrand, Oscar Hernández, Luis Choque. Somos 45. Jerry, moi. Que bueno, ya sé quién. Alejandro, Eugenio, Marley. No quiero que se me pase ninguno, pero van todos muy rápido, boludo. Ale, Betzabe, Randy, Rosta, Willy. Leo Messi. Leo Messi. Jerry, sos una genia amiga. No más podés haber pancado de esta forma. Te queremos muchísimo. Te queremos muchísimo. Muchas gracias. Y a todos, bienvenidos. Antes que nada. Le pega. Mirá si era. Ah, pero sí que era Marco. No, si todos mis amigos mexicanos me traían suerte, me vuelvo loco. Gol de Zenón de Boca, imagínate. No, ya está. Es para hacérmelo. Vicente Urias. Hola, Vicente. Hola, Katnav. Hola, Mandy. Alex. Todos me dicen que vienen por parte de Jerry. Son genios. Son crack y Jerry la mejor. Les comento. Que nosotros estamos armando un canal, más que nada, con reacciones e interacciones con mexicanos. Y hoy cumplimos un mes. Así que espectacular. Es nuestro primer cumpleaños. Fue el regalo de Jerry. Fue el regalo de Jerry. Nuestro primer Randy Víctor Rosa. Gracias por saludar, Víctor. Julio Pérez. Julio Pérez. Dale, Jerry, de vuelta. Vamos. Todos. Bueno, les comentamos que vamos a hacer muchas reacciones y mucha interacción con contenido mexicano. Porque es de nuestro estilo, es lo que nos gusta. Y tenemos un cariño especial por ese país. Lila Dance. El Tri. Es más que nada. El Tri. Me gusta mucho el Lila Dance. Panteón Rococo. Molotov. Ah, Molotov. Tremek Molotov. También viejísimo. El Tri viejísimo. Javi viene por parte de Jerry. Y Jerry los saluda a todos. Chicos, acá pueden interactuar con Jerry. Y pueden interactuar entre ustedes. Está... Viene Ariana. Gracias, Ariana. Gracias, Rola. Rosa, Angélica, Familia, Mandorsbran. Sigue y está salvando a Jerry. Mucha gente Jerry te quiere, ¿eh? Es una cosa increíble. No sé... Bueno, simplemente que cuando venga a Argentina nos avise y... Y le hacemos... Sí, no, no. La tratamos como una reina. Glaciares. Como una reina. Esqui. Vino. En Mendoza. San Juan. Mirá, justo en... Che, Miran, está en Tucumán. Mirá, qué buen cumplemes. Cumplimos un mes. Jerry nos regala esto. Ojo, lo vas a decir de boca no digas nada porque lo vas a quemar. No ibas a decir nada. No ibas a decir nada porque iba a decir Jerry nos regaló esto. Toda esta gente que viene y nos saluda. Hola, mía. Hola, Alex. Hola, miña naranja. Toda esta gente viene a saludarnos. Jerry nos regaló. Cumplimos un mes y encima salió nuestro video del GTA Roleplay en México. Ah, sí. Nos metimos en un server mexicano sin saber jugar al GTA Roleplay. No tenemos idea cómo se juega. Galletita Edit. Jerry, saludame porpa, dice. Acá Jerry los saluda a todos porque vino con una onda espectacular. Antes que nada, todos los que están acá por Jerry, primero, mil gracias. Y segundo, la humildad que tiene la chica a la que ustedes siguen es espectacular. Es una mina de oro. No nos conocía nadie. Nadie nos sigue sin conocer. Pero viene ella y pone toda la onda y nos viene, interactúa y nos trae gente encima. Eso, eso es destacable. Mirá, Jerry, encima les contesto. O sea, no es que nos los traje como se fue. Se queda charlando con la gente. O sea, los que se quedan acá van a estar en tiempo real en un chat con nuestra querida amiga Jerry. Pero sí, hacemos un road trip cuando venga Argentina y ya está. Mini Naranja nos dice, Oli, parece que Jerry los quiere. Es crack. Pone música, nos piden. Olvídate, pongo música ya. Si son amigos de Jerry, sí. Pero cómo son amigos de Jerry. Acá, si son amigos de Jerry, se pone música. Pon una canción de Jerry. Che, me importa tres carajos el copo de reggae. Me importa tres carajos el copo de reggae. No, además para Jerry misma, si nos permite. ¿Nos permitís, Jerry? ¿Nos permitís? Igual ella no. Vamos con línea del perre. Esa es la misma que me había dicho ella. Sí, sí, sí. Línea del perre vamos a buscar. Jerry, mira, aparece ya en la búsqueda, ¿no? Sí, sí. No tiene copyright me. Ah, bueno. Ok, esta piba es. Entonces estamos reaccionando en vivo. En la canción de una. Sí, sí. Estamos reaccionando en vivo. Esperá que vamos a ponerle a la gente para que pueda ver. Porque si no, estamos... No puede ser tan linda, Jerry. No puede ser tan linda, 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 no puede ser tan linda.